Hola, mi nombre es Catalina Fuentes, trabajadora social de formación y actualmente estoy ejerciendo como monitora comunitaria del programa Vínculos acá en la comuna de San Vicente. Uno de los participantes adultos mayores del programa es don Francisco Farías. Don Francisco Farías es un adulto mayor muy participativo y cuando realizamos las primeras visitas nos dimos cuenta que su condición habitacional era muy precaria. Su casa consistía en una choza diseñada por él de material ligero, los palos de madera, latas, cartones, el piso era de tierra, ya no tenía servicios básicos como electricidad, agua potable. Entonces llegó la invitación por parte del programa Habitabilidad y postulamos a don Francisco. Él recibió la invitación muy afectuosamente, ya y el programa Habitabilidad le cambió la vida. ¿Le cambió la vida en qué sentido? Ya que él nunca había tenido electricidad en su casa y le implementó un panel solar. Con eso ahora él puede conservar carne, cocinar, en fin, hacer múltiples tareas domésticas, ya que es un adulto mayor que vive solo. Además mejoró notoriamente las condiciones habitacionales, ya que implementó un módulo donde él ya puede vivir, dormir, comer dentro del módulo, teniendo un techo y un suelo fijo. Además le entregó un estanque de agua, ya que antes él no poseía agua potable. Entonces mejoró notoriamente la calidad de vida del adulto mayor. Es por esto que el municipio los invita a que si alguna vez ven algún equipo municipal de programa Habitabilidad no tengan miedo a abrirle la puerta. Según la experiencia, según los relatos y el agradecer de las personas, de verdad que les cambia la vida. Y la mejora al 100%. San Vicente crece.